4 muerto triple kill sí señor a dormir bodo que a dormir y estamos jugando con nuestro queridito y amado phantom forest y en el día de hoy estamos jugando paradoxismo otra vez continuando poco a poco el reto entre lo que cargaba la partida llegué a subir al llegué a subir a nivel 8 que acaba de salir y me acaba de bloquear esta arma que la voy a poner ahora mismo de secundaria y vamos a jugar un poquito con la g36 vamos a intentar por lo menos llegar a nivel 9 y si no llegamos al nivel 9 hay un hacker en la partida así que tengo que tener un poco cuidado digo no sé si es hacker oficialmente pero no te vas a morir loco en serio no lo mate ok de orden en serio no lo mate como se puede ser tan malo ahora sí que arma tenías SKS no es una mala arma vamos a ponerla de secundaria yo creo con esta mira esto puede ser peligroso chicos esto puede ser muy peligroso esto puede ser muy peligroso con silenciador y todo para que no lo pillen me gusta me gusta me gusta lo que estoy viendo a ver dónde hay más enemigos muerto muerto es que nadie me ve más que los que estoy matando Me cubro Ese es el pana Ese es el compañero loco Madre mía Que vicio te tiene con el Muerto Me quedé sin balas Es lo malo de esto Es lo malo de esta estrategia Del campeo Con una escopeta me mató Que me mató Que con una escopeta Desde Santo Domingo Yo calculo la distancia Desde el tercer piso del edificio Y yo abajo Bueno, pero si me mataron ayer Desde 80 metros Que me maten ahora no es Bien Tenemos el supresor Que la verdad No sé si valga la pena Por el simple hecho De que Por el simple hecho De que Bueno, bueno, bueno Perfecto Muy bien Muy bien hecho Los enemigos Suelen exponer Por esta zona Muerto Doble kill Muerto Muerto Vertical grip Bien, bien, bien Vamos sacando Vamos sacando cositas Para el arma El vertical grip Bien, silenciador No es que me interese mucho Ninguna de las dos En especial Pero Si eso significa Que podemos avanzar Un poquito más Pero nos va a venir Muy bien chicos Y este video Lo van a ver El mismo día Que lo estoy grabando Lo estoy grabando En la mañana No Sin balas Uy, gracias señor Me salvó la vida Joven Bueno Ahí estamos Me cargamos Y esta noche Vamos a tener Directo El próximo video Luego de este Arriba Lánzate Está arriba Mira ¿Esto es otra SKS? Sí 25 Muerto Mierda Y de dónde salió Ese loco Pero bueno 21 2 No está mal No está nada mal Me gustó la SKS Me gustó la SKS Silenciada Quizás Pueda ponerle Un par de cositas más Para hacerla Más poderosa No estoy seguro Si mata de un tiro A la cabeza La SKS Pero Vamos a marcar este Asistencia de uno Muerte del otro Muerto Doble kill otra vez Muerto Tiramos granada Por la escalera Esas son las granadas Que te dañan Los retos Chicos Estas son las granadas Que estás haciéndote Un 20-0 Y te quedan Dos kills Y te mata A alguien Con una granada Enterrada Debajo de la tierra Que tú ni idea De cómo te mató Pero sabes que te mató Y se acaba el reto Y vuelves a grabar Muertos No sé por qué Exponían ahí Todo el tiempo Es un problema Del juego O algo Muerto 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 Ese debe estar Bien molesto Conmigo Porque yo no tengo Ni idea De cómo lo maté Sinceramente Si te digo la verdad Ese Ese No lo debí haber matado Si te digo la verdad Ese kill Eso es un headshot Eso es un headshot Son 50 Pero no me lo contó Porque me ha cuchillo A tiempo Pero oye No está mal la partida Tampoco Estamos haciendo 3-4 kills Por muerte Así que Podemos llegar A 25 kills Rápidamente De hecho Ya estamos Sobre 25 kills Estamos en 30 kills Ya 29 Pero el 30 Está aquí Mira Con la granada No No hay nadie Encima mío Oh Si, si, si Que hay Si que hay Venga, venga, venga Primero en llegar Se lleva 2 kills Muy lento Compañero ¿Hay alguien en la torre? Si, son buenos Está bien El problema Si son buenos No hay problema El problema Es cuando son enemigos Hijo de madre Muérete Muerto 99 le hice En serio Y no lo mate Muerto Opa Muerto 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 Uff Tienes más Tienes más Suerte Que Tienes más suerte Que Que no sé Que Porque Eso era un kill Seguro Pero bueno Y no le estoy poniendo El vertical grip Porque soy imbécil Todo el mundo debe estar En los comentarios Yo me loco Pero el vertical grip ¿Por qué no se los has puesto? No sé Es que se me olvida Chicos Me concentro en hacer Una buena partida Y yo considero Que esto es una buena partida A pesar de Que quería morir Un poco menos De va Loca Con el machete volador ese Yo creo Que una buena partida Chicos Si ustedes piensan Que es una buena partida Dejen su like Coméntenme Que quieren más videos De Phantom 4 Recuerden que ahora Estamos de vacaciones Y estamos haciendo directo Cinco o seis días A la semana Así que no se lo pueden perder Chicos No se lo pueden perder De verdad Se los digo Es una pena Que te hayas caído Compa Sinceramente Te lo digo Hostia Muerto Esto fue suerte Por cierto Chicos Este kill Fue suerte Porque estaba Se supone que muriera ahí Pero el compañero Con el que estaba jugando No es muy El enemigo No es muy bueno Así que Puede sobrevivir Hay enemigos aquí Tengo el sniper Que también Podría intentar hacer Algún kill Con el sniper Pero Como no me gustan mucho Los snipers En este juego O sea Me gustan No me entiendan No me entiendan mal Pero como no soy muy bueno Con los snipers En este juego Mira Están intentando Están intentando Hacernos un poquito De spawn trapping Para poder recuperar La partida un poco A lo mejor Les funciona No te creas Si son Si son suficientemente buenos Como para aguantar Un poquito Muerto Y vamos a ver Si matan al otro A medir la asistencia Del otro Perfecto Pero no está mal Uff Ese es un kill Si no corre Eso es un kill Se los dije chicos Muerto No me asustes Así loco Ok Estamos Decargar el arma Tengo todavía 100 balas Así que voy Más que bien Voy más que bien Pero la verdad Me gustó el SKS Me gustó Me gustó Para este mapa Así que Le voy a dar una oportunidad Le voy a dar una buena oportunidad Yo creo Este es mi posición Favorita para jugar En este mapa En este mapa Mi posición favorita Es este puente Por el simple hecho De que es acto Puedo Puedo defenderlo Mierda Es esto Cuando te pasa eso Porque eres imbécil Como yo Hay gente aquí Enemiga Están peleando ahí Hay enemigos arriba ¿Dónde están? Muerto Muerto Triple kill Sí señor A dormir Bodoques A dormir Y saqué el Mars Ya Que no te había visto Loco Que campero Pinche campero En serio Me voy a poner ahí A campear Como una rata Loco Bien 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 Ese es bueno Ese se dio cuenta Lo dejé a uno de vida 49 Casi 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 50 kills 56 Bueno Para mí eso es un 56 Digan chicos Si me merezco ese último kill Que lo dejé a uno de vida Así que nada chicos Espero les haya gustado La partida de hoy Ya saben que si les gustó De pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video chicos Y recuerden Sorteo Robux En el canal Está en la descripción chicos Lo dejamos hasta aquí Adiós Chau